Hoy en Sin Censura hablaremos de los débitos automáticos, la manzana de la discordia entre la gobernación y las alcaldías, especialmente las de la línea del movimiento al socialismo. Tras varias solicitudes, finalmente llegó a tarija el ministro de Economía y Finanzas Públicas Luis Arce Catacora, sin embargo este encuentro generó aparentemente aún más división. Para el gobierno tarija no es parte de Bolivia, que la actitud es venir a decir que nos pongamos de acuerdo, que la crisis de tarija no es un tema importante, lo ha dicho el ministro en la reunión y eso a mí me llama profundamente la atención, que lo hemos traído a hablar de temas que no son importantes, que la crisis de los tarijeños, que los débitos que impulsa el gobierno y sus partidarios para beneficiar a sus alcaldes, no es un tema importante. Por su parte, Arce Catacora señaló que el problema de la crisis económica en el departamento no responde a la ejecución de los débitos, sino a una incapacidad de Oliva y sus colaboradores para administrar los recursos. El gobernador y su equipo que hemos visto han estado haciendo declaraciones muy imprecisas, muy sesgadas. ¿La crisis de los débitos significa la gobernación? No, la crisis la originó. Yo quiero recordarles a ustedes, cuando estuve en mi primera gestión, vine aquí a esta misma oficina, yo le dije al gobernador que si el gobernador no hacía continuidad de los proyectos que estaban antes de su mandato, tarija iba a entrar en recesión. Se lo dije muy claro y qué es lo que ha hecho el gobernador Oliva, fue precisamente lo que no hizo, ¿verdad? No hizo nada al respecto y tarija lamentablemente ha entrado en la profunda recesión que todos hemos visto. Estas declaraciones fueron respondidas por Adrián Oliva de la siguiente manera. Yo le dije al ministro que durante todos los años que yo estoy en el gobierno departamental, he visto cómo su ministerio se equivoca. Se equivoca no con un millón, con dos, con el uno por ciento, con el dos, con el tres, con cientos de millones de bolivianos cada año. Cuando nos dice que este departamento va a tener una cantidad de ingresos que nunca llegan. ¿Y acaso la generación de recursos no es una responsabilidad del gobierno nacional con la política de los hidrocarburos? Yo quiero decirles que cuando llegamos al gobierno departamental, el gobierno del partido del ministro Arce Catacora, que nos había precedido, nos dejó una deuda de cerca de siete mil millones de bolivianos, que se la fue construyendo con el apoyo cómplice del propio gobierno nacional. Es más, para pagar proyectos que eran de responsabilidad nacional. Un poco más optimista fue el subgobernador de Cercado, Johnny Torres, que dijo que a pesar de las asperezas se lograron algunos avances, como la conformación de un comité en el que están presentes todas las partes. Se ha logrado formar un comité de deuda. ¿Para qué? Para que alcalde que quiera hacer un débito, primero venga al comité de deuda, hable con los subgobernadores, con la gobernación y los alcaldes, y no sea un débito que vaya directamente como cañonazo hacia el Ministerio de Hacienda, sino que tenga una instancia de debate y de discusión. No estamos diciendo nosotros que los convenios que tienen firmados los alcaldes con el gobernador no se cumplan. No hemos dicho eso. No estamos diciendo que finalmente la ley, que inclusive está observada, pero está en trámite judicial y hasta que no salga alguna respuesta, está vigente. Estamos de acuerdo. Ratificando su postura, el ministro Arce dijo que su objetivo principal es hacer cumplir la ley que obliga a la gobernación a transferir recursos a las alcaldías. Miren, nosotros vamos a hacer cumplir la ley y las normativas legales, punto. No tenemos por qué estar menospreciando ninguna normativa. Hemos venido aquí con muchas estadísticas a mostrar cuántos hacemos débitos al año, al mes, nosotros como Gobierno Nacional, de diferentes cosas que se hacen, que la ley nos autoriza a hacerlo para que fluyan los recursos como corresponden. Finalmente, Oliva indicó que tanto los débitos automáticos como las recientes imputaciones en su contra responden únicamente a intereses políticos al acercarse las elecciones. Esa es la razón por la que ha venido el ministro, a justificar que se da la plata de Tarija a sus alcaldes, seguramente porque está en campaña. Y nos dicen, pero hay una ley aprobada que es la que nosotros estamos aplicando, la ley aprobada por su partido. Entonces, el gobierno es juez y parte y lamentablemente ayer ha venido a avalar a sus alcaldes, a justificarlos. Aunque parece no haber una solución definitiva a este conflicto, se espera que en la siguiente reunión programada en la Ciudad de La Paz puedan existir acuerdos más concretos que eviten la paralización de obras y proyectos.